La verdad que esperamos menos gente por el tema de las rutas hoy en Comodoro, bueno el acceso fue un poco engorroso, se bajaron muchos arqueros, pero la verdad que hoy estamos con 40 arqueros participando, que para nuestro deporte es mucho, la verdad que estamos más que contentos. También como club organizador, de tener un evento de esta magnitud, también de la actividad, cómo viene creciendo en los últimos años. Sí, la verdad que bueno, la arquería fue un boom en los últimos dos años, crecimos creo que muchísimo, gracias al apoyo de Comodoro Deporte, al que hay hoy dos clubes en Comodoro, bueno nosotros, este es nuestro primer torneo de sala, con el condimento que es la final regional, que es el resumen de los torneos de sala, esta vendría a ser la final, de acá salen los mejores de la región patagónica, así que bueno, contentos por el que nos hayan brindado en principio el torneo, también va de la mano con el trabajo que venimos haciendo, y la colaboración bueno de los arqueres, del ente Comodoro Deporte, que nos viene apoyando constantemente. Bueno, me contabas un poco de la final de qué es, en qué modalidad se juega, cómo va a ser la competencia en el transcurso de este domingo. Bueno, nosotros ahora terminamos recién la primera mitad del torneo, consta de tres etapas, después tenemos otra ronda de tiros, de ahí tenemos una tabla de posiciones, en la que terminamos hoy, en base a esa tabla de posiciones vamos a una eliminatoria, primero con el último, segundo con el tercero y así. Ahí empezamos una eliminatoria para llegar a seis puntos, el que llega primero a seis puntos va eliminando al otro arquero, hasta que sale el campeón de cada disciplina, perdón, de cada modalidad. Y la modalidad nuestra de este torneo es de sala, bajo techo, a 18 metros. A los arqueros que hacen el esfuerzo de viajar, de recorrer muchas distancias, a Comodoro Deportes, porque la verdad que hoy nos brindó el espacio, el almuerzo, enfermera y demás cuestiones que son requisitos para el torneo, que nos cuesta mucho conseguirlo, si el trabajo fuera individual. Así que bueno, en principio a nuestros arqueros, al club y a los medios, que es imposible que esto se difunda. La concurrencia es bastante buena, hay arqueros de muy buen nivel y la verdad satisfactorios por esta competencia que estamos viviendo ahora en el día de hoy. Bueno, ¿ustedes alrededor de un grupo de cuántos son? ¿Y si han tenido ya la posibilidad de venir a Comodoro en la primera vez? Sí, nosotros ya hemos participado. En años anteriores, antes de la pandemia, participamos con... La primera vez vinimos hace más o menos cinco o seis años atrás, en los cuales trajimos unos siete arqueros. Hoy en día, bueno, con el tema de la pandemia, como que bajó un poco la cantidad de concurrentes y bueno, ha ocurrido como el tema de la distancia, el tema de la economía. Hoy logramos venir tres nomás arqueros representando la provincia de Santa Cruz y por ende a nuestro club. ¿Cómo es el caso de la actividad? Bien, en Santa Cruz no hace más de diez años empezó nuestro club a participar. Recién pudimos federarnos, hará un poco más de seis años. Bueno, y está creciendo en las localidades, como todo proceso de disciplina, es una disciplina muy distinta a las que ya generalmente acarrean la mayoría de los deportes a nivel nacional, ¿no? Fútbol, volei, básquet. Entonces, va creciendo. Hoy en día en Santa Cruz contamos con tres escuelas. Una de las escuelas se encuentra en Caleta Olivia, que, bueno, por la cercanía tiene más adherencia al Club Atac, de acá de Comodoro. La localidad de Río Turbio se ha logrado por ahí reunir arqueros nuevos, chicos nuevos, de los cuales comenzó una escuela, de la cual hoy en día, bueno, ha logrado llegar a tener 20 arqueros juveniles, de los cuales, bueno, esperamos que próximamente el otro año podamos traerlos y compartir con ellos también.